Ven a mi lado vida Yo te quiero Ven, ven, ven a mis brazos vida Ven, ven, ven dame una oportunidad Ven, ven, verás que soy sincero No tengas miedo, es inobligación Solo un minuto te robaré, mi amor Ven, prueba, por favor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices sí, sí o no No tengas miedo, es inobligación Solo un minuto te robaré, mi amor Ven, prueba, por favor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices sí, sí o no No me dices sí, sí o no No me dices sí, sí o no